Es tan extraño Pensar lo que siento Y lo siento Y la verdad es cierto Y lo escribí de noche Porque no dejo de pensar Solo recuerdo ese día Tu cara tan bonita Sonrisa princesita Esa carita dejaba sin palabras Tu voz y tu mirada Yo solo reaccionaba Como si de un ángel se tratara Fue eso tan extraño Pasar el tiempo a tu lado Quien era estar más cerca A tu lado tu presencia Versos y recuerdos Fotos y momentos Contentos Solos tú y yo Solos con palabras Para recitarte y decirte Te quiero Lo siento sincero Un beso que queda tierno A tu lado mi mano Acariciando Ese cuerpo tan perfecto El respeto es porque te quiero Solo recuerdo Solo recuerdo Ese día Cambio toda mi vida Solo una cita para así gustarme Solo el tiempo para enamorarme Solo el tiempo Mira cuando te voy a dejar de amar Pero siento que quedo muerto Cuando tú de mí te alejas Me dejas un nudo en la garganta Y un dolor en pecho Solo recuerdo Como pasa el tiempo a mi lado Mi alma Y pasan los meses y los días Las horas se acortan Cuando a tu lado pasa el tiempo Como pasa invierno Como pasa primavera Te quiero Y no me arrepiento Así estoy contento Te dedico verso Te cuento un cuento Era la princesa Yaron Friday Que había prometido Amarla y cuidarla Por siempre Porque era su princesa Su futura reina La que había dado vida A su corazón bien muerto Pasa el tiempo Y solo recuerdos han quedado Un futuro y un camino Sigue vivo El final de la historia No se sabe Solo recuerdos Como pasa el tiempo a mi lado Mi alma Te quiero Te extraño Regresa pronto